¿Quieres mojarte conmigo? Uy, que calor, me quemo, me quemo Estoy mojadita de tanto sudor Me quemo, me quemo Quiero estar en la gota como caliente el sol Papi, ven, mojarte conmigo, ven Chupa, louco Uf, que calor, louco Tenejalo, tenejalo Con las manos en el aire Súbalo, súbalo Con las manos en el aire Súbalo, súbalo Sigo palma, todo el mundo palma Chico, traje, traje a la nena a la destaca Con las manos en el aire Súbalo, súbalo Con las manos en el aire Súbalo, súbalo Sigo palma, todo el mundo palma Cosa que traje a la nena a la destaca Yeah Ready, steady, go, go Tenejalo, tenejalo Esa nena como baila, como es una velatura Mira como se agacha la turra bien turra Y también para abajo ya no le importa nada Que se le vea el bajo y la taca colorada Esa nuna como baila como mover la burra Mira como se agacha la turra bien turra Y también para abajo ya no le importa nada Que se le vea el bajo y la taca colorada Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo hasta la taca Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo hasta la taca Que se saque todo atención ¿Quién se la quiere poner? Oye mami, abróchate los cinturones porque este vuelo te pega. Torre de Montrol, Torre de Montrol ¡Nos vamos con todo! Vuelo de un lado, vuela Vuelo del otro, vuela Vuelo de un lado, así Vuelo del otro, así Vuelo hacia abajo, vuelo hacia arriba Vuelo hacia abajo, pa' abajo Vuelo hacia arriba, pa' arriba Se viene, y se viene, y se viene, y se viene Vuelo de un lado, vuela Vuelo del otro, vuela Vuelo de un lado, vuela Vuelo del otro, vuelo hacia abajo Vuelo hacia arriba, vuelo hacia abajo Vuelo hacia arriba, y se viene, y se viene Ni se viene, ni se viene, ni se viene Dulencia, 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 dulencia Este es el baile de la cintura, para la morena también la rubia Placa gordita, derecho, suda, dale, solo cae la luna Cintura, 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 cintura ya, otra vez Coloca tu pulo pa' atrás Si soy tu nera mala de nuevo, de nuevo Si es que soy tu nera mala de nuevo, de nuevo Este es el baile de la cintura, para las morenas también las rubias Y acá gordita, derecha o zurda, dale, solo cae la luna Cintura, 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 ya, otra vez Cintura, 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 ya, otra vez Soltera con las manos arriba y cintura Soltera con las manos arriba y cintura Soltera con las manos arriba y cintura DJ Peligro Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero 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 Soy soltera y hago lo que quiero Soltera Soltera Papi Todas las mujeres, las manos para arriba Todos los hombres, las manos por abajo Todas las mujeres, las manos para arriba Todos los hombres, las manos por abajo ¿Hay algún soltero? 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 Peligro Estoy soltera y hago lo que quiero